Bueno, estamos otra vez de nuevo en el mismo lugar que ayer, con todos los niños aquí al fondo, los podemos ver aquí detrás, a ver, ahí están todos. Y bueno, pues justamente ahora mismo dos chicos se acaban de pegar bastante fuerte, precisamente porque el tambor era de uno y el otro venía a tocar el tambor. Pues nos damos cuenta que el trabajo que tenemos que hacer aquí, de la misma forma que en Kenia, no es enseñar rítmica, sino enseñar que un tambor es un punto de unión, un nexo de unión para todos nosotros. No es precisamente por un tambor porque nos vamos a pegar o nos vamos a pelear, ¿no? Pues nada, ahora ellos piensan que vamos a hacer un ensayo, pero no vamos a tocar. Lo que vamos a hacer ahora es sentarlos a todos en un círculo y hoy no va a haber ensayo. Hoy lo que vamos a hacer es hablar, para empezar a entender los valores con los que trabajamos en bloco y empezar a aplicarlos aquí, que ya comenzamos el año pasado y se nota en cierto modo alguna de las cositas que hemos hecho, pero realmente ahora el trabajo fuerte va a ser sentarnos en el círculo sagrado que solemos hacer, tanto con los niños de Kenia como aquí, que comenzamos a hacer también. Y aquí vamos a empezar a pasarles un poco de conceptualidad, de cómo trabajar con el tambor para la unión, para el desarrollo y para la unidad, ¿no? Bueno, seguimos, vámoslo.